¡SAPACHA! Estoy aquí viendo lo que me voy a poner Recuerden que lavé las zapatillas y ya están limpiecitas Y eso, y miren, acá está el orden, maravilloso Ahora estoy tomando desayunito, me estoy comiendo el desayuno Y tengo que organizarme porque ya tengo que hacer envíos Y en verdad tengo un poco a lambar la cabeza Así que voy a usar esta libreta Y voy aquí a anotar lo que tengo que hacer para no confundirme Entre envíos y entregas Con mi avenida Maquillaje de boy súper atrasada Pero el tiempo relativo Así que voy a llegar perfectamente bien Me agarré las uñas, las tengo horrendas Así que mientras voy para allá voy a ver qué diseño me puedo hacer Porque no pensé nada Solo estuve pensando en los envíos y las entregas que tengo que hacer hoy Estos son los minutos en los que digo Fran aprende a conducir, maldición Aquí estamos Me tengo que quitar esta chaqueta porque lo más problema es que fuera este un poco helado Yo tengo el pelo un poco húmedo Y estoy un poco resfriada Así que bueno Ya estoy aquí en una de las uñas con Wendy Y hemos vuelto al blanco tradicional de las Fran Si ustedes me conocen hace tiempo saben que yo hubo un periodo que usé como muchos meses y yo el color blanco Y hoy he vuelto Uñas terminadas, blanquitas, blanquitas Me encantaron, gracias Wendy De nada Prometo cuídalas mucho No hay nada de cortar el árbol Nada de cortar el árbol Son las 2.45 y tengo que estar a las 3 de la Lore Lo bueno que estoy cerca Y pasé a Panquequea a comprarme un café Porque hace mucho frío Pero no sé Ya he venido dos veces al Panqueque de Ocho Norte Pero me gusta mucho más el de Reñaca El café doble, una viene en un vaso mucho más grande Y yo siempre lo pido suave Y igual está como un poco más cargado Pero bueno, en verdad son detalles tontos Pero igual me gusta el otro porque tiene un vaso más grande y te dura más Y como no he almorzado nada, tengo hambre Voy a ver si por ahí me puedo, no sé Comprar algo rápido, saludable No sé qué, no sé qué podrá hacer eso Pero bueno, vamos en camino Miren quién llegó de sus vacaciones La más linda de todas Yo voy a confesar que tengo un amor por esta monjera La adoro Y hoy vamos a continuar con Tratamiento de brazos Pero, Laura, por favor, repite lo que me dijiste Que están, ah Han bajado Pero como has perdido grasita Ahora hay que reafirmar Hay que comenzar a apretar la piel A tensarla Porque en el fondo uno puede trabajar el músculo Puede reducir la grasa Pero la piel se va a mantener de la misma forma Va a costar que genere el colágeno A que se reafirme Sí, sí, ya Va agarrando como más forma El vientre muscular aca El vientre muscular También quiero que mi vientre se marque Cuando el vientre solamente se marca en tu brazo Sí, y bueno, y con mi cerebro igual es importante Porque a veces uno baja y después que hay como... No lo voy a mover No voy a ser tan explícita Vamos a tener un muriciólago Sí, y no fijarse en el peso Porque... Bueno, le comentaba a la Lore Que llevo como 300 siglos Trotando y comiendo sano Y no he bajado ningún kilo Pero igual yo se me siento como más desinflada Sí, porque estás intercambiando grasa Pues no puedo Yo creo que mi pesa se echó a perder Ahora estoy con la... Con la onda rusa Y si estiro la cámara No es porque quiera hacer una toma... Pues, no sé Fantástica, una fórmica, no sé Es porque esto está haciendo trabajar mi brazo Y hace que mi brazo se estire Pero les quería mostrar Cómo funciona la onda rusa Que es como un choque eléctrico Y ya terminamos con la sesión Así que ya saben Con la Lore Así que ahora vamos a continuar Tengo que hacer los envíos Ahora estoy en busca... Ay, me viene incluyendo mi gloss Ya, eso Ahora estoy en busca de cajas Necesito cajas para mandar Porque se supone que mi mamá tenía cajas Me dijo No, hay cajas aquí de té Que sirven Pero cuando le digo ¿Tienen las cajas? No, es que ya no hay No han llegado Entonces tengo que buscar por otro lado cajas Y estoy recorriendo todo aquí los locales Que yo pienso que pueden tener cajas Me lograron entregar dos cajitas Y... Ah, la verdad que tengo mi lista en la cartera Voy a ver cuántas cajas necesito Para el envío Porque quizás con estas dos estoy bien Acabo de ver la lista Y me falta una caja más Así que como Cristo ya no llega Me va a dar una vuelta más A ver si alguien me puede dar una caja Y incluso le digo a la gente Le compro la caja Pero ni siquiera lo piensan Y dicen No, no tengo Vamos a hacer los envíos Yo soy el puto burro Trae No Lo que ya ven Acá están los paquetitos Estoy comprando una caja Sí, cuando lo estaba haciendo sentir lo mismo Así como de la droga Así que ahora los vamos a mandar Y estoy pero así Pero justísimo en la hora Para llegar al mall Los niños creo que me voy a enmayar En cualquier momento Tengo demasiada hambre Son las 6 En el almorzado Mira, qué lindo se lo hago ¿El de McDonald's? Me comería uno ¿Tú qué quieres comer? El hummus de garbanzo Es que en este momento No, me corrijo Lo que debo comer Es el hummus de garbanzo ¿Puedo pasar al McDonald's o no? Porque si pasaría a comprarme un agua Yo no voy a comer ¿No? No A las 2 y media Me tomé un café Caminando ¿Ustedes lo vieron? Son las 6 Y recién le voy a echar benzina al tanque Es que de verdad Mami no fue una locura Hacer entregas Enviar Uñas Masquines Fue todo Fue mucho Como que no tuve un periodo Ok Un break Un descanso Un recreo Una ventana Como le quieran decir No tuve nada Entonces más encima Es cuando el hambre Te empieza a acomodar Esos síntomas En el que tenés como ganas de vomitar El cachavo O te da como calor No sé Esos síntomas de mucha hambre Estoy Yo la verdad Es que no sé Bueno, no sé qué mierda Ahora las vitaminas Totalmente Yo no soy experto en vitaminas Dentro del otro día Pedí que alguien Por favor me dijera Que mierda Hacen las vitaminas Porque yo siempre estoy tomando vitaminas Porque básicamente Dicen que es bueno tomar vitaminas Investigo un poco Pero me gustaría Que alguien me dijera Mira, bueno Por esto, por esto, por esto Es que aún ese vlog No se ha subido Por eso no te han dicho nada Ah, ok ¿Cuándo dije eso? En el vlog Que aún no edito Ah, bueno Espero que me respondan Esos comentarios O de que se vean las vitaminas Porque a veces Como que no siento hambre Pero que según yo Tenés que pensar Porque igual Obviamente nuestro cuerpo Se alimenta de vitaminas Si no tienes vitaminas No estás sano Mira, hoy día Tomé vitamina C en la mañana Después me comí Un huevito pochado Con ensalada Qué rico Con orégano Mayonesa Jamón Y un pan Pobre, estoy caca De hambre Después de eso Me fui a tomar Una pastilla De multivitamínico Y después Me tomé Un batido Multivitamínico O sea Tengo más vitaminas Que la cresta De mi cuerpo Entonces Estoy despierto A pesar de que tengo hambre Porque sí tengo hambre Pero no tengo Ese cansancio Cansazo Como cuando uno no almuerza Es como que me sientes tú Pero yo me siento bien Pero sí tengo hambre Como que mi guata lo siente Pero mi cuerpo No lo siente Entonces yo creo que es malo Es que piensa que igual Te comiste el huevo pochado Con el pancito Y todo eso Te lo comiste tarde Porque cuando yo iba saliendo Y yo salí A las 11.40 Entonces ahora te lo estabas preparando Yo desayuné como a las 10 Puede ser que sea por eso Y más encima claro Después de tomaste ese batido Multiproteico Que igual es pesado No es multiproteico Es multivitamínico O sea, eso Ay, qué rico Eso es muy bueno Submachita a la parmesana ¿Parmesana o no? ¿Qué? Con L ¿Parmesana o no? 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 No 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 Sí Es como palmesana Vamos a ver ¿Quién es el flight? Soy terrible palmesona Terrible palmesona Oye ¿Ves? Con Eres o no No Ah, ya, mira Otra vez Soy La franja Ve, estáis quedando Como ridícula Porque Es muy grande De veces Se ha equivocado Y me dice No, no, no ¿Verdad? ¿Ves? Quedaste como ridícula No puedo creer Que 18 años Le he dicho mal ¿Parmesano? ¿Qué es eso? ¿Parmesano? Yo le decía ¿Palmesano? No, me está moviando Oye, flight Cuando voy a supermercado Oye, ¿tiene que ser palmesano? No Según yo Palmesano Suena menos flight A que si fuera palmesano Y uno le dijera Parmesano Con la R Como que le da el toque Más como mal dicho Con la L le da flight Con la L Es como palmesano Es terrible palmesano Es que como Yo siempre lo he dicho así No le veo el error Ay, exacto Más de alguna persona También creía Que se hacía palmesano Te apuesto que nadie Te apuesto Estoy seguro Que nadie le decía Parmesano Todo el mundo le dice Parmesano Estoy seguro Pero la única Del puto mundo Bien le dice Parmesano Es como pelmazo Llegamos Y la bicicleta De la planta De la planta En el suelo No sé por qué Él la está recogiendo Fue muy raro Porque yo no me acuerdo Que la haya botado Al fin llegó el momento Mami no tiene ni idea Cuán emocioné estoy Probé solo un poquito De este humus de garbanzo Que hizo mi mamá Y sabía muy rico Está muy bueno En esta destrucción Se me había olvidado Como que pensaba que estoy cansado Me iba bien Amor propio Me voy a poner las paja Porque hoy día no me la he puesto Y también Me voy a aprovechar de retirar el maquillaje Que me gustó mucho Este es como un make up No make up Y voy a aprovechar de ponerme una mascarilla Porque siento la piel O sea La piel la siento bien Digamos que Esto Del reto de la infelicidad Ayuda mucho la piel Entonces igual Me voy a retirar todo el maquillaje Me voy a poner la faja Un ratito Aunque esa no es dora Antes de venir a acostarme Así va mi arito Alguien sabe Si tiene una cuenta No sé De Instagram O por ejemplo Alguien de Viña Que venda aritos lindos Para este arito Aritos lindos Pero obviamente Que no sean de fantasía De acero quirúrgico O de No sé Que otra cosa puede ser Listo Ya me limpié La piel Y ahora voy a proceder A ponerme La mascarilla Estoy usando la Mask of Magnament De Lush Está como levemente seca Uy que está la Incluso los labios me puse Porque me estaba saliendo Hoy día lo hablé con la Lore Que acá me salía una cosita Y se me hinchaba Y no tenía como una espinilla Me dijo que ese era un punto negro Listo Ahora me limpié las manos Y vamos a seguir editando Que loco Siento que me Arde Pero muy levemente En esta zona Como en las aletitas de la nariz O sea No es ardor Es como Ardorecito Te explico Faja Mascarilla A editar Miren Ya está seca Así que me la voy a retirar Diciendo que esta es la parte Más aburrida Acá va a tener que retirarme esto Es como Ah Quiero que ya se salga Lo voy a hacer Al tirón Al tirón Debería ser con agua Calentita Porque es más fácil Pero no sé Si esto estará prendido Y así me quedó La piel Uy Miren mis manos Oh Qué loco Mitá rojo Mitá amarilla Solo les podemos decir Que la marca Contiene Una H Eso lo podemos adelantar Hoy estoy como Contento Porque Estamos Sacándonos Un poquito De la cresta Para poder tener Dos cositas Ustedes saben que Amancio Ortega Es el dueño de Sara Y el dueño De La De la Holding Index Un viejito ya Pero me inspira Porque él Partió su negocio Súper tarde Sara lo comenzó Como a los treinta y tanto años Como a los treinta y ocho Treinta y nueve años Recién Y recién de años después Sara se hizo conocido En Europa Y empezó a abrir cadenas O abrir locales En diferentes países Que siento que con lo de abajo Se ve bien Pero solo Se ve como Qué simple Es que suena importante ¿Juntarla más? No Está bien Son las una quince La mañana Y estoy pero muerta Lo que es muerta Hoy ya me he despertado A las siete Y estoy muerta Y estoy muerta Les juro que se me cierran los ojos Pero al menos ya Estamos manondrando el archivo Le acabo de hacer una broma Missy Aquí Puso scotch Aquí también Pero no lo va a ver Porque Voy a apagar la luz Y ya no se ve nada Missy Puck haría esto Y todo esto A ver si lo ve ¿Creen que lo ve? Opinen Comenten Missy ¿Va a ver el scotch? ¿Sí o no? Está chido Me va a ver Me va a molestarte Pero vamos A acostarse Vamos 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 ¿Qué? Vamos 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 ¿Qué pasa? Si miramos aquí Mira Mira Oye Está bueno Con invento Como para que Missy No haga pipí Dejarle eso así Pero camina Oatón es un scotch Salto Salto ¡Suscríbete!